Organismos de protección civil buscan a un hombre que según informaciones fue arrastrado ayer por la creciente de esta cañada cuando intentó cruzarla. Desde el día de ayer estamos buscando, se suspendió a las 6 de la tarde y retomamos hoy a las 6 de la mañana. Así quedó el lugar luego de que las enfurecidas aguas de la cañada volvieran a su cauce normal. Hoy los propietarios de negocios y casas tratan de volver a la normalidad. Una segunda planta y se metió, se la puede sacar y yo a las 11 terminé esa cañada de la noche. Solicitan la rápida intervención del gobierno para el saneamiento de la cañada. Ramón Peguero, Objetivo 5.